hola que tal saludos cpu de papel parte 1 materiales el diseño de la unidad central de procesamiento o cpu dejo en la descripción del vídeo las plantillas para que las descarguen están a tamaño carta y las van a imprimir en cartulina u opalina adhesivo en barra cúter y regla plantilla 1 recortamos el contorno de toda la pieza como ven alrededor hay una pestaña con el cúter y del lado que no tiene filo las remarcamos y también remarcamos la línea vertical que divide el frente y el costado derecho una vez marcadas las doblamos hacia atrás realizamos un corte en cada división de la pestaña también hacemos un corte sobre cada línea punteada que se encuentra al frente del cpu levantamos el frente y el costado derecho pegando todas las esquinas de las pestañas plantilla 2 la segunda plantilla es la parte posterior del costado izquierdo recortamos el contorno de toda la pieza como ven sólo tiene dos pestañas superior e inferior con el cúter y del lado que no tiene filo las remarcamos y también remarcamos la línea vertical que divide la parte posterior y el costado izquierdo doblamos hacia atrás las marcas y realizamos un corte en cada división de las pestañas levantamos el lado posterior y el lado izquierdo pegando las esquinas de las pestañas plantilla 3 la tercera plantilla tiene la tapa superior e inferior y la recortamos plantilla 4 la cuarta plantilla tiene dos unidades de disco un dvd un cd-rom y dos memorias usb recortamos cada pieza a las unidades de disco les remarcamos con el cúter sin filo las líneas horizontales la primera línea la doblamos abajo la segunda arriba para mantenerla recta colocamos silicón caliente y esperamos a que enfríe así como este repetimos con la unidad del cd-rom recortamos las usb doblamos las líneas verticales formaremos una caja y pegamos cerramos los extremos y continuamos en el siguiente vídeo con el armado que nos vemos en el siguiente vídeo con la unidad del cd-rom